ya estoy aquí hola como andamos resulta ser que lean esto con puntos y comas dice así a amsterdam va solo a fumar marihuana en aeromexico te demostramos que es distinto qué publicidad tan más corriente tan más baja y de veras que los de comunicación están pero bien estúpidos de aeromexico o sea que todos que vamos a hacer la fumamos marihuana somos drogadictos no 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 de veras aquí va enfocada esta publicidad que ahora maneja aeromexico o ya se les acabó la creatividad y creo que el ser humano va a cualquier país por disfrutarlo no por mar marihuana ni qué sé yo de veras que qué bajos han caído lo de aeromexico no 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 si bien dice el dicho que nada tiene que ver con eso pero bien lo dice que la naturaleza no depende de ti tú dependes de la naturaleza nosotros dependemos de viajar dependemos de que vengan los turistas es como se conociera a méxico porque somos una bola de alcohólicos y de machos qué bonito no 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 hay además de narcotraficantes y elicuentes y qué sé yo somos más que eso somos un país bello y bueno según aeromexico todos los que vuelan a amsterdam van a fumar marihuana pues saben que yo no vuelvo a volar en esa aerolínea tan corriente y tan baja que no tiene escrúpulos ni siquiera para hacer su publicidad en los periódicos bueno ya me voy hoy para tratar 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 triste realidad ¡Suscríbete al canal!